Y un día sin ti, la verdad yo no se quería Y en mi mente, solamente estás tú, imaginándome ¿Qué voy a hacer? Es temprano en la mañana Tan solo yo y el cielo tan azul En mi mente, imaginándome tu cara Siempre eres tú Para empezar, me levanto de mi cama Y preguntándome, ¿cómo es que te perdí? Gracias a Dios, que no puedes verme Sufriendo por ti Estrellas de la cumbia Y un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar, la soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar, la soledad Un día sin ti Es un adiós que duele por dos Solo esperar, la soledad Y un día sin ti Es un adiós que duele por dos Solo esperar, la soledad Un día sin ti Es un adiós que duele por dos Y un día sin ti Un día sin ti Es un adiós que duele por dos Y en mi mente solamente estás tú, imaginándome ¿Qué voy a hacer este tan buena mañana? Como solo yo y el cielo tan azul En mi mente imaginándome tu cara Siempre eres tú Para empezar levanto de mi cama Preguntándome cómo es que te perdí Gracias a Dios que tú no puedes verme Sustiendo por ti Estrellas de la cumbia Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad Un día sin ti Un día sin ti